Música Amigos de Autocosmos, ¿qué tal? Bienvenidos acá a la región de Atacama, al desierto más árido del mundo, donde estamos probando y manejando la cuarta generación del Hyundai Santa Fe. Es probablemente uno de los íconos de la marca coreana que se renueva y actualiza y se está lanzando ahora en Chile. ¿Qué tiene de nuevo? Hay mejoras mecánicas, hay mejoras en los motores, hay una nueva transmisión automática de 8 velocidades, hay una mejora importante en lo que se refiere a calidad percibida, especialmente en el interior, una mayor habitabilidad y, por supuesto, más equipamiento y tecnología. Ven, te invitamos a conocerla acá en esta prueba de manejo que tenemos preparado para ti. Música La Hyundai Santa Fe es uno de los modelos más exitosos en la historia de la marca, con más de 4 millones de unidades vendidas desde el año 2000 en adelante. Ahora llega la cuarta generación, que mantiene muchos componentes del modelo anterior, incluyendo todo lo que tiene que ver con mecánica, pero añade un diseño más moderno, más confort de marcha, mayor habitabilidad interior y una carga tecnológica más amplia. Bueno, vamos a hablar del diseño que es básicamente lo primero que uno luce, que uno nota que es distinto acá en la Santa Fe. Y tenemos toda esta parrilla que es realmente distinta, con esta parrilla trapezoidal tipo cascada, que lo define la marca. Es parte de la escultura fluida 2.0 que se está implementando en los nuevos modelos de Hyundai. Acá está una gran diferenciación, dos niveles de foco que no lo habíamos visto, lo hemos visto en otros autos, lo hemos visto en Citroën, lo hemos visto en Jeep, pero no lo habíamos visto en Hyundai. Con las luces de posición, luces diurnas acá arriba y acá abajo el foco, incluyendo baja, alta y neblineros. Todo LED dependiendo obviamente de la versión. Tenemos esta barra cromada que corta lo que es capó de lo que es frontal y un frontal para mi gusto más prominente. Mayor angulación en el parachoques que le da un carácter mucho más agresivo y mucho más moderno. Ojo, la marca definió que este auto tiene que llegar a gente más joven de la que estaba llegando la anterior generación y eso a lo mejor explica todo este juego de diseño. Si nos movemos por el costado tenemos unos pasos de rueda mucho más abultados, mucho más prominentes que le da a este SUV un carácter igual de robusto. No pierde la robustez por el hecho de tener un perfil un poco más urbano, un poco más elegante. Tenemos esta gran línea, miren dónde parte. Parte en el foco y llega hasta el foco trasero. ¿Eso qué es lo que nos habla? Tenemos obviamente que una altura de hombros mucho más alta de lo que estábamos acostumbrados y está además muy marcado, dejando arriba todo el área de los vidrios. Obviamente barras en el techo, tenemos señalizadores incorporados acá en los espejos y llantas de 17, 18 y 19 pulgadas. Nosotros estamos con una llanta de Aero 18 porque no es la versión límite de tome de gama sino que es la versión inmediatamente inferior que se llama Value. Y la verdad es que nos gustan también las llantas. Y si nos movemos hacia atrás podemos ver que también hay un diseño que es totalmente diferente. Se replica nuevamente esta barra cromada, estos focos horizontales que también están segmentados en dos niveles. Perdonen un poco la tierra que tenemos, pero hemos estado probándola acá en el desierto y obviamente siempre la parte trasera es la que acumula más tierra. Tenemos un buen deflector bajo con las salidas de escape dobles y obviamente una extensión del techo hacia la parte de atrás. La verdad es que nuevamente, modernidad, actualidad dentro de una silueta que se ve medianamente similar a la que tenía la antigua Santa Fe pero con elementos que la modernizan y mucho. Como habíamos dicho antes, la cuarta generación del Hyundai Santa Fe mantiene los motores anteriores. Hablamos de los cuatro cilindros 2.4 litros gasolineros con 172 caballos de fuerza y el 2.2 litros turbodiesel con 200 HP. Ambos están asociados a cajas automáticas, de seis marchas el de gasolina y debuta una de ocho en el diésel, un debut absoluto en el modelo. Las versiones 4x4 utilizan un sistema de reparto de par automático que fue optimizado para generar la atracción justa a los requerimientos del conductor. Utilizando los modos de conducción normal, smart, eco y sport puede funcionar con el 100% del par en el eje delantero o mandar hasta el 50% al eje posterior siempre dependiendo de las necesidades de motricidad que tenga el vehículo. Bueno, vamos a ver ahora aquí en el interior qué es lo que nos propone Hyundai en esta nueva Santa Fe y lo primero que nos llama la atención es este mayor refinamiento que la marca muestra en términos de materiales y en términos de terminaciones, de acabados. Por lo pronto todo lo que es el touch and feel se siente mucho mejor de lo que teníamos al nivel de ya marcas como Mazda, por ejemplo, que trabaja muy bien el touch and feel o como Honda, por ejemplo. Y acá Hyundai está haciendo una apuesta interesante también en materia de diseño modernizando el habitáculo, por ejemplo, con esta pantalla que está puesta en voladizo muy compenetrada con la usabilidad que le da al conductor y de hecho si miramos la pantalla también tiene divisiones de manera de hacerla mucho más amigable con la forma de relacionarse con ella, ¿no es cierto? Tenemos un climatizador obviamente que partimos con aire acondicionado terminamos en climatizador Bisona dependiendo de las versiones pero con todos estos mandos también muy puestos en esta parte para que se integren al uso con el conductor. Y luego acá una palanca de cambio más pequeña, más moderna dos posavasos por supuesto y estos mandos accesorios donde obviamente está el Drive Mode que tiene cuatro modos de conducción Eco, Comfort, Sport y Smart que obviamente que es el que nos lleva a un manejo más inteligente ¿Qué es lo que modifica esto? Básicamente la caja automática, la respuesta del acelerador el tacto, la dureza de la dirección y en el caso de las versiones que tienen tracción integral también la forma en que se reparte el par a medida de que se va requiriendo marcadores convencionales salvo en la versión limited donde hay una gran pantalla de 7 pulgadas que es configurable de acuerdo a lo que uno necesita un volante de multibusión bien moderno pero lo principal una buena posición de manejo con asientes con ajuste eléctrico dependiendo también la versión con muy buena visibilidad hacia el exterior si nos vamos hacia las plazas traseras tenemos que lo más importante es la accesibilidad que se tiene hoy tenemos sistemas muy sencillos de poder acceder a tercera corrida de asientos y también el espacio disponible que hay a la altura de los hombros y la altura del espacio que hay para las rodillas la verdad es que la Santa Fe siempre ha sido un SUV para 7 personas por lo menos en Chile se ha configurado de esa manera pero con espacios más bien reducidos ¿por qué? porque este auto mide 4,7 metros y debe competir con modelos de 4,9, 5 metros donde obviamente hay mucho más espacio hoy la marca ha hecho crecer este vehículo hasta casi 4,8 metros de largo también ha crecido el ancho del modelo y eso ha generado que haya mayor espacio disponible para las piernas y los hombros especialmente acá en las plazas traseras a modo de resumen acá el interior muy funcional, muy americano, lleno de cosas, de receptáculos donde dejar las cosas mucha mejor materialidad, un mejor touch and feel y una sensación un poco más premium de la que nos tenía acostumbrado la antigua Santa Fe la nueva Hyundai Santa Fe crece 70 milímetros en el largo y 10 milímetros en el ancho añadiendo 65 milímetros de espacio entre los ejes consiguiendo así mejorar uno de los puntos débiles de la generación anterior la habitabilidad en la segunda y tercera corrida de asientos la segunda fila tiene ahora una mejor habitabilidad especialmente hacia las piernas aunque la plaza central no es de lo más cómoda del mundo digamos que es algo dura y levantada pero no hay un túnel central que moleste a los pies los niños no deberían tener problema en ir sentados ahí la tercera fila en tanto sigue siendo estrecha como suele ocurrir en este tipo de modelos aunque es buena para niños un punto a favor es el nuevo sistema de acceso a través de un botón que mueve automáticamente uno de los asientos para dejar espacio libre hacia atrás obviamente que este botón solo está disponible en las versiones más altas bueno, estamos a bordo ya de la nueva Santa Fe como dijimos, la cuarta generación del modelo que va a llegar con dos opciones de motor que son los que ya conocemos el gasolinero de 4 cilindros 2.4 litros con 177 caballos y esta versión que estamos probando que es la turbodiesel 2.2 litros con 200 caballos de fuerza y 440 Nm de par la verdad que el par es sobresaliente y que como novedad está asociado a una nueva transmisión automática de 8 velocidades ojo, solo este motor diesel, el gasolinero sigue estando asociado a una caja automática de 6 ¿qué podemos decir de este motor? básicamente que tiene una entrega de torque sobresaliente y que para el peso de este vehículo que está en torno a las 2 toneladas se mueve con absoluto desplante la verdad es que uno lo lleva en un régimen súper holgado y eso ayuda también al consumo sabemos que los vehículos de Hyundai no son los más eficientes del mercado pero en este caso este motor está homologado en torno a los 13 km por litro más o menos y eso le permite obviamente que nuestro rendimiento real va a estar por debajo de eso pero bastante normal para un motor que tiene 200 caballos de fuerza la verdad que el motor es excelente poco que decir respecto a eso uno de los detalles que siempre ha tenido la Santa Fe es el poco tacto de dirección y en este caso se ha mejorado bastante especialmente cuando uno empieza a jugar con los modos de manejo que tiene acá en el botón de la consola y va cambiando obviamente que en un modo eco, en un modo confort hay mucho más asistencia se siente un poco más insípida la dirección pero cuando ya lo ponemos en Sport la verdad que hay un cambio importante en el término de tacto se siente bastante bien ahora, para paladares muy exigentes la verdad que el grueso de la gente no va a sentir gran diferencia y va a encontrar que la dirección de este auto es fabulosa uno de los detalles que se ha mejorado mucho es la suspensión nunca me gustó la suspensión trasera de la Santa Fe creo que era extremadamente rebotona y era muy poco confortable y la verdad es que fue mejorada en varios aspectos si bien mantiene la misma arquitectura anterior hay nuevos bujes hay nuevos resortes un poco más rígidos un poco más firmes que permite que el auto aplome de mejor manera en la plaza trasera y rebote mucho menos y haciendo obviamente el tema más confortable la verdad es que quienes han andado en las plazas traseras en la tercera corrida, en las anteriores Santa Fe siempre decían de que en el fondo el nivel de rebote era muy grande y la verdad es que ahora la hemos probado en las plazas traseras y está muy, muy correcto creo que ahí hay un gran punto de mejora en materia de chasis que lo que ha hecho Hyundai en esta Santa Fe otro de los puntos importantes es que dentro de este concepto de mayor refinamiento de darle al vehículo se le puso mucho más material aislante y hoy tenemos un habitáculo súper bien insonorizado la verdad es que no hay ruido de nada hemos estado manejando acá en el norte en el desierto por la tierra por carreteras de asfalto que tienen mucha rugosidad que no son lisas en general todo ese tipo de superficies te generan mucho ruido de robadura y en este caso no lo tenemos tampoco tenemos un ruido excesivo de aerodinámico del viento no es cierto estamos hablando de un vehículo grande alto y que generalmente hace mucho ruido el viento cuando choca en este caso no tenemos esos ruidos y además el motor tampoco se escucha entonces estamos hablando de un motor diésel que en general va rodando y haciendo ruido y la verdad es que yo creo que ahí hay uno de los puntos de gran mejora que tiene esta Santa Fe que es sobre todo el tema la aislación del habitáculo la verdad es que se va cómodo se va bien yo voy súper cómodo uno podría pensar en pasarse muchas horas arriba de este auto sin sentir incomodidades pudiendo dormirse una buena siesta en las plazas traseras o manejar muchas horas en este puesto y la verdad es que yo creo que nadie diría que no es un buen auto para dar esa vuelta, ese giro respecto de la funcionalidad de la usabilidad del auto creo que también hay una mejora bien importante esta pantalla puesta en voladizo acá se hace muy accesible para la persona que está manejando para poder interactuar con ella tenemos un buen volante de un buen tamaño con muy buen tacto tenemos una buena altura un buen ajuste de asiento que nos permite tener la mejor de las visibilidades buenas reclinaciones la banqueta por ejemplo de las plazas traseras reclina uno puede ponerlo en distintas en distintas posiciones cualquier cosa personalmente no nos gusta que teniendo en carpeta a nivel mundial motores con inyección directa los motores GDI hayan decidido no traerlos y no solo en temas de conectividad no solo en temas de seguridad de elementos de seguridad como no sé el sensor de punto ciego o el aviso de cambio de carril o el aviso de tráfico cruzado que se están incorporando en estas versiones sino que también en la tecnología motriz que le hace también a la marca vamos a seguir manejándolo acá en tierra y la verdad que el auto viene traccionando increíble con este nuevo sistema de tracción que reparte el par entre los ejes y se va adaptando de acuerdo a las necesidades que tenga el auto dependiendo de la versión la Hyundai Santa Fe se ofrecerá con mucho o poco equipamiento de serie cuenta con solo dos airbags pero añade control de estabilidad sensores traseros con cámara radio touch de 7 pulgadas con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto control crucero aire acondicionado llantas a los 17 y barras en el techo un segundo nivel de acabados añade airbags laterales y de cortina sensores delanteros climatizador visona botón de encendido sensor de lluvia y asientos delanteros calefaccionados las versiones tope de gama incluyen los nuevos asistentes de seguro en salida y sensor de plazas traseras debutantes en este modelo y que aseguran la seguridad para los niños cuando van sentados en los asientos posteriores además incluye tapiz de cuero aviso de punto ciego asientos delanteros con ajustes eléctricos luces LED techo panorámico head up display y un cargador de teléfonos por inducción como conclusión de esta nueva Hyundai Santa Fe la verdad es que nos deja con un buen sabor de boca porque poco se parece este auto a aquel modelo de hace unos 8 años que fue el SUV más vendido en el mercado chileno pese a ser bastante menos refinado acá yo creo que esa es la palabra clave en este concepto de auto el refinamiento es un auto que mejora absolutamente todo lo que tiene que ver con su puesta punto pensado en el confort del ocupante es más amplio por supuesto porque mide más y tiene más espacio a la altura de los asientos tiene más confort hay una mejora evidente en todo lo que es los aspectos de calidad y que obviamente se transforma en un ambiente más agradable para los usuarios mejoras en la suspensión para que haya menos rebote hay menos ruido interior hay en definitiva es más refinado es un auto que yo creo que pasa a un segmento inmediatamente superior ahora si empezamos a ver las versiones los precios tenemos que obviamente que Santa Fe está posicionado ya en una parte más alta pero sin embargo es un precio bastante accesible para quienes buscan un auto con estas características desde mi punto de vista obviamente que tiene un aprobado me gusta mucho además el nuevo diseño frontal me parece que le da un carácter muy especial y deja de ser el típico Hyundai con gusto a poco en términos de diseño acá me parece que hay carácter y hay una apuesta bien importante en esa materia y eso sería todo nuestra prueba si te gustó este video dale like suscríbete a nuestro canal coméntale a tus amigos que acá en Autocosmos puedes encontrar toda la información sobre autos nuevos y usados nos vemos en la próxima